Alibaba y los 40 ladrones Primera parte Había una vez un hombre que se llamaba Alibaba Y que tenía un hermano que se llamaba Kasim Alibaba era un honesto y pobre leñador Kasim, sin embargo, era un rico aragán Más agarrado que una hurraca Alibaba tenía una esposa Una hermosa criada que se llamaba Luz de la Noche Varios hijos y tres mulas Kasim tenía una esposa Y nunca se acordaba de visitar a su hermano No fuera a ser que le saliera pidiendo algo Un día en que Alibaba estaba en el bosque Cortando leña Oyó ruido de caballos galopando Que se acercaban Se asustó Pero como era curioso Trepó a un árbol Vio que eran 40 caballos Sobre cada caballo venía un ladrón Y cada ladrón tenía una bolsa Llena de monedas de oro Rubíes Zafiros Ágatas Y perlas Delante de todos Iba el jefe de los ladrones Los ladrones pasaron debajo de Alibaba Y cuando llegaron a una gran roca El jefe de los ladrones gritó Sésamo Ábrete Y la roca Como si fuera un sésamo Se abrió por el medio Los ladrones entraron por la abertura de la roca Con caballos y todo Y una vez que estuvieron dentro El jefe gritó Sésamo Ciérrate Y la roca se cerró Al cabo de un rato Los ladrones salieron de la cueva Y tras pronunciar el jefe de los ladrones Las palabras mágicas La roca se cerró Y los ladrones se marcharon a todo galope Yo también entraré en esa roca El asunto será ver si otra persona Pronunciando las palabras mágicas Puede abrirla Sésamo Ábrete Y la roca se abrió Una vez dentro Se encontró con el tesoro más grande del mundo Y con toda tranquilidad Se ocupó de meter en una bolsa Una buena cantidad de monedas de oro Y rubíes Abrió y cerró la cueva Con las palabras mágicas Sésamo Sésamo Cierrate Y él volvió a su casa Cantando de alegría Cuando su esposa lo vio entrar con la bolsa Se puso a llorar ¿A quién le robaste eso? Pero cuando Alí Babá le contó La verdadera historia La mujer se puso a bailar con él Nadie debe enterarse de que tenemos este tesoro Porque si alguien se entera Querrá saber de dónde lo sacamos Y si le decimos de dónde lo sacamos Querrá ir también él a esa roca mágica Y si va Puede ser que los ladrones lo descubran Y si lo descubren Terminarán por descubrirnos a nosotros Y si nos descubren a nosotros Nos cortarán la cabeza Enterremos todo esto Antes contemos cuántas monedas y piedras preciosas hay ¿Y terminar dentro de diez años? Nunca Entonces pesaré todo esto Así sabré al menos aproximadamente cuánto tenemos Y cuánto podremos gastar Pediré prestada una balanza Desgraciadamente La mujer de Alí Babá tuvo la mala idea De ir a la casa de Kasim Y pedir prestada la balanza Kasim no estaba en ese momento Pero sí su esposa ¿Y para qué quieres la balanza? Oh, para pesar unos granos Qué raro Estos no tienen ni para caerse muertos Y ahora quieren una balanza para pesar granos ¿Y qué clase de granos vas a pesar? Pues granos Voy a prestarte la balanza Pero antes de prestársela Y con todo disimulo La mujer de Kasim Untó con grasa la base de la balanza Algunos granos se pegarán en la grasa Y así descubriré que estuvieron pesando realmente Alí Babá y su mujer Pesaron todas las monedas y las piedras preciosas Y luego las enterraron En un hoyo que Alí Babá había hecho En el patio de la casa Después Devolvieron la balanza Pero una moneda de oro Había quedado pegada a la grasa ¿De manera que estos son los granos que estuvieron pesando? Se lo mostraré a mi marido Cuando Kasim la vio Casi se muere del disgusto Y él Que nunca se acordaba de visitar a Alí Babá Fue corriendo a buscarlo ¡Sinvergüenzas! Ustedes siempre fueron unos pobres gatos Díganme de dónde sacaron ese maravilloso tesoro Si no quieren que los denuncie a la justicia Alí Babá resignado Comprendió que lo mejor sería contarle la verdad Mañana mismo iré hasta esa roca Y me traeré todo a mi casa A la mañana siguiente Kasim estaba frente a la roca Dispuesto a pronunciar las palabras mágicas Había llevado Doce mulas y veinticuatro bolsas Tanto era lo que pensaba sacar ¿Qué era lo que tenía que decir? Ah, sí Ahora recuerdo Sésamo ¡Ábrete! La roca se abrió Y Kasim entró Después dijo Sésamo ¡Ciérrate! Y la roca se cerró con el dentro Una hora estuvo Kasim parado Frente a las montañas de monedas de oro Y de piedras preciosas Aunque tenga que venir todos los días No dejaré la más mínima cosa de valor que haya aquí Me lo voy a llevar todo a mi casa Aunque me las llevaré todas Es mejor que empiece por las más grandes No vaya a ser que por H o por B Mañana no pueda venir y me quede sin las mejores La elección le llevó unas cinco horas Pero en ningún momento se sintió cansado Es el trabajo más hermoso que hice en mi vida Gracias al tonto de mi hermano Me he convertido en el hombre más rico del mundo Y cuando cargó las veinticuatro bolsas Se dispuso a partir ¿Qué era lo que tenía que decir? Ah, sí, ahora recuerdo Alpiste, ábrete Pero la roca ni se movió Alpiste, ábrete Pero la roca no obedeció Por Dios, olvidé el nombre de la semilla ¿Por qué no lo habré anotado en un papelito? Y desesperado empezó a pronunciar el nombre de todas las semillas que recordaba Al final, totalmente asustado Ya no sabía qué decir Hasta que la roca se abrió Pero no por Kasim Sino por los cuarenta ladrones que regresaban Y cuando vieron a Kasim Le cortaron la cabeza Como es la creucha ¡A misographical sombroso! ¡Pum, do la Wyquesta! ¡Pum, do la variability! ¡I de stra cloud! ¡Pum, do la Buzzshock! ¡Pum, do法, Beijing! ¡Pum, do millá! ¡Ao!